100% original Así liberta al norte Cajabamba, delante paraíso Hecho con pincelada de nuestros abogados Por eso, Simón Bolívar quiso Llamarte Gloria Bamba, rincón de mi Perú Por eso, Simón Bolívar quiso Llamarte Gloria Bamba, rincón de mi Perú La brisa mañanera con sabor a caña que del valle viene Quejidos de una quena trae de una choza donde el indio está Romántica, una guitarra canta Rompiendo el silencio de una noche luna Cuando sus hermosas mujeres Adornan sus balcones con su garbo español Cuando sus hermosas mujeres Adornan sus balcones con su garbo español Romántica, una guitarra canta Rompiendo el silencio de una noche luna Cuando sus hermosas mujeres Adornan sus balcones con su garbo español Cuando sus hermosas mujeres Adornan sus balcones con su garbo español Rompiendo el silencio de una noche luna Romántica, una guitarra canta Rompiendo el silencio de una noche luna Rompiendo el silencio de una noche luna Es una noche luna